A mí no me vengas con la Biblia. Es una respuesta muy habitual que recibimos cuando para situaciones contemporáneas, problemas actuales, usamos como ejemplo o como respuesta alguna historia del texto bíblico. Volvió el frío, volvió la bofanda. Es que hay gente que piensa que la Biblia solamente sirve para ser aplicada dentro de la iglesia, para contar historias bíblicas, para hablar algunas metáforas o fantasías y contar cuentos sobre amigos invisibles. Pero la Biblia es, en realidad, como alguien alguna vez dijo, el manual de vida, tu guía, tu dirección, la lámpara que alumbra tus pies, según dice el libro de los Salmos. En la Biblia vas a encontrar todo tipo de soluciones, de enseñanzas, de caminos, de guía, de dirección. ¿Será este el tiempo de poner en práctica los principios de la palabra de Dios? Mirá lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 29, versículo 4. Con justicia, el rey da estabilidad al país. Cuando lo oprime con tributos, lo destruye. Reemplazá a rey por gobierno, reemplazá tributos por impuestos y te vas a encontrar con una práctica muy contemporánea, real, actual, habitual. Gobiernos de determinado tinte político o ideológico, que en vez de dedicarse a hacer justicia, solamente aplican más impuestos, para así atacar a la clase empresarial y de esa manera utilizarlo como una herramienta populista. Algo que los grupos opuestos a esa ideología en esta época dicen que eso destruye el país, es lo que hace más de 3.000 años la palabra de Dios ya lo dice. Ahora bien, por supuesto que esto no es una charla sobre política, sino para que te des cuenta que en la palabra de Dios encontrás todo lo que necesitas para tus decisiones diarias, para tu camino habitual, decisiones sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Poné en primer lugar los principios de la palabra de Dios antes que tu propio pensamiento. Tomá lo que también dice la palabra de hoy, que el que confía en el Señor prospera. Y el mismo texto dice, no tengas miedo de los demás. En este tiempo de crisis, en este tiempo de frustración, ponía la palabra de Dios, no como un libro de cuentos, no para usar en la iglesia, sino como una herramienta para la bendición y edificación de tu vida.